La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez dijo que las reformas sobre sanciones para quienes ejercen violencia política de género en San Luis Potosí se están analizando y deben salir junto con la reforma a la ley electoral del Estado dentro de los plazos establecidos en la normatividad. La diputada priista informó que los trabajos se están analizando junto con el paquete de reformas electorales. Apenas se acaba de ampliar el plazo para que en San Luis Potosí exista una nueva ley electoral y este viernes las diferentes iniciativas serán ingresadas. La diputada Benavente Rodríguez manifestó que la violencia política de género persiste y se incrementa. Sin embargo, lo que está prendiendo las alarmas es la violencia en general, ya que existen datos preocupantes donde las llamadas a la línea del Instituto de las Mujeres del Estado aumentó en un 300% durante la pandemia. La jornada de Quédate en Casa aportó ingredientes para que se crispen los ánimos en las familias, teniendo como consecuencias que las mujeres, niños y adultos mayores han sido víctimas de manera frecuente de la violencia doméstica. Han sido factores, ingredientes, que han venido a encrispar los ánimos de las familias y que desafortunadamente han tenido como consecuencia que las mujeres, incluso niños y adultos mayores, sean víctimas de manera más continua de violencia doméstica. La diputada Beatriz Eugenia Benavente afirmó que es de gran interés para el Congreso del Estado atender el tema de la violencia política de género y para ello se espera el respaldo de los diversos órdenes de gobierno, por lo que los potosinos pueden esperar una ley a la altura de las exigencias de la sociedad. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.